Todo pasó tan repentinamente Se apoderó el orgullo de mí Te vi partir y me fue indiferente Se me hizo fácil poder olvidarme de ti Ahora llegó la hora de nuestras citas No sé qué hacer, no sé ni a dónde ir Me acostumbré a caminar contigo Hoy supe cuánto te amo, pero ayer te perdí Hoy como ayer, en estas horas quisiera verte Perderme entre tus besos y sentir tu embeleso Hoy como ayer, en estas horas quiero encontrarme Prendido entre tus brazos y no dejarte ir Ahora llegó la hora de nuestras citas No sé qué hacer, no sé ni a dónde ir Me acostumbré a caminar contigo Hoy supe cuánto te amo, pero ayer te perdí Hoy como ayer, en estas horas quisiera verte Perderme entre tus besos y sentir tu embeleso Hoy como ayer, en estas horas Hoy como ayer, en estas horas quiero encontrarme Perderme entre tus besos y sentir tu embeleso Perderme entre tus besos y sentir tu embeleso Hoy como ayer, en estas horas quiero encontrarme Prendido entre tus besos y sentir tu embeleso Prendido entre tus brazos y no dejarte ir Prendido entre tus besos y sentir tu embeleso Prendido entre tus besos y sentir tu embeleso Prendido entre tus besos y sentir tu embeleso T軽llo Cielo de Customimulus Un�니다 por desempleLife